Gracias Señor, gracias Padre Mío ¡Oh Jehová Señor nuestro! ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! ¡Has puesto tu gloria sobre los cielos! ¡Grande es tu obra, oh Dios! ¡Cuando veo los cielos! ¡Obra de tus dedos! ¡Oh! ¡La luna y las estrellas! ¡Ay! ¡Que tú formaste los cielos y la tierra! ¡Estoy con Jesús! ¡Con Jesús, con Jesús! ¡Estoy en la luz, en la luz, en la luz! ¡Estoy en su amor, en su amor, en su amor! ¡Te alabo Señor con toda mi alma! ¡Cuán grandes son tus obras, Padre Mío! ¡Cuán grandes son tus maravillas, oh Dios! ¡Oh! 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 Has puesto tu gloria en sobre los cielos Grande es tu obra, oh Dios Cuando veo los cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tu formaste los cielos y la tierra Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te alabo Señor con toda mi alma Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Te alabo con toda mi corazón Espíritu Santo Aleluya Aleluya Amén 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 Amén